La hinchada queretana La hinchada queretana Y hoy no podemos perder Con huevos, gallos, con huevos Con huevos hay que correr Esta barra está loca Y hoy no podemos perder Con huevos, gallos, con huevos Con huevos hay que correr Esta barra está loca Vamos la cacha de azul Vamos la cacha de RICHARD Porque este luchara Wenn du Land Vamos la cacha de出來 La hinchada Porque este luchara Vamos v Laden Vamos valiosa Vamos valiosa ¡Viva la regaño! ¡Vamos a ganar! ¡Viva la regaño! ¡Vamos a ganar! ¡Viva la regaño! ¡Vamos a ganar! ¡El sábado después de tomar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Venamos! ¡Vamos! Orgulloso estoy de ser un queretano Orgulloso estoy de parlo en que crecí Pero más orgulloso es ser de caño blanco ¡Ven vida, certadó, yo lo elegí! ¡Y vuelvo a estar! morenando la tribuna en mi lugar ¡De corazón! ¡Dale, dale, queretano! ¡Queretano! ¡Dale, dale, queretano! ¡Dale, dale, queretano! ¡Dale, dale, queretano! ¡Querétaro! ¡Dale, dale, querétaro! ¡Querétaro! ¡Dale, dale, querétaro! ¡Dale, dale, querétaro! ¡Dale, dale, querétaro! ¡Dale, dale, querétaro! ¡Sobre loco sin mire los cerveza, caminando al estadio! ¡Soyando con brindas nuevamente, gallo, se es campeón! ¡Por fin no queda demostrado lo que ya estaba claro! ¡Que para la hechada querétana ya no hay comparación! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Qué, qué, 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 qué!